Me despides de tu tía Matilde. Claro que sí. Nos veremos mañana. Aún no lo sé. Salió un comprador para una propiedad que tengo en la colonia Roma. Y es muy probable que mañana se cierre el trato. Es un asunto de suma importancia para mí. Si es por dinero, pudo prestarte. No, no. No, te lo agradezco, Olivia, pero... Se trata de un asunto estrictamente familiar. De acuerdo. Si en este momento no me quieres dar detalles, lo acepto. Aunque espero ganarme tu confianza. Y hasta pertenecer a esa familia por la cual demuestras tanto interés. ¿De dónde vienes? He tenido un día terrible, mi amor. Ay, triste con ella, ¿verdad? Sí, la sigues viviendo. Sigue escribiendo a mi ella de la mora. Infeliz. Infeliz, miserable. Te odio, te odio, te odio. Mariana, Mariana, contrólate, por favor. Dejame hablar. Contrólate. Yo quiero oír más mentiras. Contrólate. Mireia, ¿por qué te fuiste sin avisarme? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estás llorando? No, pasó lo que tenía que pasar. ¿Hablaste con Diego? No. No, a él no lo vi. Entonces, ¿dónde estuviste, hija? Con David. Mireia, tengo miedo de que me digas lo que hiciste. No, Esperanza. Todavía no lo mato. Gracias, Dios mío. Desde que te fuiste me has tenido con el Jesús en la boca. ¿Le dijiste lo del acto de divorcio? ¿Lo pusiste en descubierto de su engaño? Sí. Lo hice. ¿Y cómo reaccionó? Ni se inmutó. Conservó esa calma exasperante. Su cinismo. Y esto, efectivamente, no tiene ningún valor. ¿Para qué fuiste a verlo si en la carta te decía claramente que terminaba contigo? No, fingí que no la había recibido. Necesitaba oírlo de sus propios labios. Tenía que enfrentarlo. Solamente así podía aceptar que lo nuestro terminó. David se niega a casarse conmigo. ¿No me quiere volver a ver? Es lo mejor que puede pasarte, mi amor. Vas a tener que aceptarlo, Mireia. No. Eso nunca. Nunca. Efectivamente, hablé con ella. Le dije que no volviera a buscarme. Que todo había terminado entre nosotros. Estoy siendo totalmente sincero contigo. ¿Qué vas a hacer, Mireia? Me preocupa que cometas una locura. Ya lo pensaré. Pero David... ...tiene que pagar lo que me hizo a mí. Y a mi familia. Abricio estaba furioso. ¿Hablaste con él? Dijo que se sentía impotente, atado. Y que con ganas tomaría un revólver para matar a David Grajales. Eso es lo que se merece. Y si Fabricio no lo puede hacer, lo hará Diego. No, no, por Dios, Mireia. Ni Diego, ni Fabricio, ni nadie. Tu hermano ya está más tranquilo. Y le pedí que se acordara lo duro que fue con Carolina. Yo sé que te perdonará, hija. Te perdonará más adelante y ya no hagas problemas. Mariana, escúchame, por favor. Mariana, entiende. Lo de Mireia está liquidado. Era eso lo que querías, ¿no? Así que ya no la verás más. Nunca. Satisfecha. ¿Y por qué habría de estarlo? Me has mentido siempre, David, siempre. ¿Cómo piensas que voy a creerte así de pronto? Claro. Tal vez quieres ganar tiempo para deshacerte de mí. Para heredar mi fortuna y casarte con Mireia. Pero ese gusto no te lo voy a dar. Mi tía Julia no te dejaría tocar ni un solo centavo. Y con mi muerte lo perderías todo. Fue muy cansada, Esperanza. Muy herida. Sin ganas de nada. Ni siquiera de hablar. Tienes la mirada extraña. Te conozco. Y hay algo que no me quieres decir. Si me quieres, por favor, déjame sola. Desahógate totalmente. No puedes dormir guardándote en nada de lo que pasó. No. Esta noche ya no. Pero mañana sí. Mañana no tenga un poquito de valor. Por favor. Por favor, sí. Como prefieras. No quiero presionarte. Solamente voy a decirte algo que ya he repetido muchas veces. Te quiero tanto que cualquier cosa, por grave que sea, la comprenderé. La madre del Diego. ¿Ya llegó la Mireya? Digo, Mireya. ¿Ya llegó? Sí, ya. Como estábamos aquí bien entretenidas, ni cuenta, nos vimos. Ella ni siquiera nos dio las buenas noches. Ah, pues cuando se fue, ni adiós, me dijo. Bueno, es que no se siente bien. Voy a llevarle un vaso de leche caliente. Ajá. Pues que sean dos, ¿no? ¿Sabes, Margarita? Yo creí que Mireya había cambiado. No tengo valor para preguntar la esperanza. No tengo valor para preguntarle esperanza.